La responsable del consulado de Bolivia-Norán, Nelly Lenz, dio a conocer que se reaperturó la frontera hacia el país de Argentina, en el sector Las Chalanas del municipio de Bermejo. Sin embargo, indicó que las personas que deseen transitar deben presentar la cédula de identidad o DNI, una declaración jurada y el seguro contra el COVID. Efectivamente, a partir del día de hoy, desde las 6 de la mañana a 18 horas, se hace la apertura del paso fronterizo sector Las Chalanas, que de manera normal va a funcionar por parte y disposición del gobierno argentino. Las personas que requieran transitar por 24 horas solamente tienen que presentar su cédula de identidad o un DNI. Aquellas personas que requieran más días, tal vez desplazarse al interior del país como República Argentina y Bolivia, entonces requieren la presentación de una declaración jurada, que lo pueden hacer de manera virtual, como también un seguro internacional con cobertura COVID. El puente internacional todavía no se encuentra habilitado por el tema de construcción del nuevo tinglado. Estimamos que a partir del 1 de mayo esté habilitado este paso fronterizo también. Sin embargo, el director de Migraciones, David Bolívar, refirió que los extranjeros que deseen ingresar a Bolivia deberán presentar el certificado de vacunación, la prueba PCR con 72 horas de anticipación y el seguro del COVID. Los requisitos se están manteniendo todavía la fecha son el tema del esquema completo de la vacuna, el tema del PCR con 72 horas de anticipación al momento que se presenta en frontera y para aquellos ciudadanos extranjeros que no tengan una residencia permanente aquí en Bolivia, se les está solicitando un seguro que cubra la enfermedad del COVID-19. Entonces, esos son los tres requisitos para poder ingresar a Bolivia. ¡Gracias!